En esta ocasión les presentaré un nuevo instrumento que hice. Tendrá dos versiones, una gratuita y una que costará 5 dólares. La versión gratuita contará con 3 presets o 3 articulaciones. La versión de paga contará con 12 articulaciones. Vamos a ver qué articulaciones tiene. Similar al cello Atmos, el violín Atmos está creado en base a unas muestras de uso libre que encontré hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Con estas teclas activan las articulaciones, comenzando con Do. Estos serían los largos con vibrato. Esta sería otra versión, o lo llaman detaché. Una cosa importante, los dos primeros presets son sensitivos a la velocidad. Tiene 4 velocidades, de manera que pueden modificar la dinámica de la nota. Enseguida tenemos los spiccato, que son una versión corta del violín. Hasta ahí incluye el preset gratuito. A partir de aquí, lo incluirá el preset extendido. No todas las articulaciones tienen el mismo rango, depende de la articulación. Enseguida tenemos los trinos. No pude conseguir los trinos en medio tono, así que solo hay trinos en tonos completos. Después del trino tendríamos el trémolo. Luego tenemos otra versión corta, que se llama Martele. Luego tenemos esta versión, que se llama Sul Ponticello. Que es básicamente tocar la cuerda arriba del puente. Como ven, es un sonido muy metálico. Luego tendríamos Sultasto, que es lo contrario, tocar arriba de los trastes. Luego tendríamos la versión del violín sin vibrato. La versión de violín molto vibrato, o mucho vibrato. Y el ricoché, que es el arco rebotado sobre las cuerdas. Suena aquí mejor en las notas bajas. Entonces son 12 presets. Ahorita enseguida les voy a poner una composición que hice usando este plugin. Y espero que les guste. Sultasto, que es lo que les guste. Esto sería todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sea de interés el plugin. Si no pueden comprar la versión extendida, pueden bajar la versión gratuita y hacer con ella lo que ustedes quieran. La verdad para mí fue una excelente motivación para la composición y en cuestiones musicales. Si les gustó este video denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Saludos.